La selección mexicana de fútbol partió el día de ayer hacia Perú, donde jugará su segundo partido de preparación rumbo a la Copa América 2015. Antes de su partida, pudimos hablar con Marco Fabián, Javier Aquino y Raúl Jiménez, quienes se mostraron contentos de volver a ser convocados por Miguel Herrera, a sabiendas del escaparate que representa jugar la Copa América. ¿Qué es la selección mexicana de fútbol? Hay que contagiarlo, hay que venir a trabajar acá y sobre todo es importante transmitir a compañeros las experiencias que más viven. ¿Buena vitrina de la Copa América? Sí, muy buena vitrina. Sabemos que siempre están las miradas ahí de todo el mundo, viendo en uno de los mejores torneos que hay. Bueno, es importante y también debe ser una motivación para todos nosotros. ¿Te pone nervioso la vitrina a la que vas a estar expuesta en la Copa América? No, nervioso no. Creo que los jugadores lo que menos pueden ponerse es nerviosos y creo que tenemos que estar más bien alertas para lo que viene, que hay grandes selecciones y que también podemos competir. Un sueño cumplido, ¿no? Sí, definitivamente un sueño cumplido y ha sido un semestre maravilloso, entonces hay que demostrarlo y hay que avalarlo así. No, ha sido algo malo lo que nos ha pasado hace cuatro años, fue una experiencia poco grata por la situación que vivimos, por la situación que vivió el equipo, por la imagen que quizás dejamos dentro de esa Copa América y que yo creo que no es la adecuada para una selección de México y ahora pues revertir y los cambios obviamente se ven mentalmente, futbolísticamente se cambia mucho en cuatro años, ¿no? Se tiene que demostrar que se ha mejorado, que se ha madurado y que se hace un jugador con más experiencia. Obviamente lo he dicho muchas veces, no somos los mexicanos todos, representamos a México, tanto nosotros que jugamos allá como los que están aquí tenemos puesta una misma camiseta y eso es importantísimo, ¿no? Yo creo que no hay que separar o poner en otro saco a nosotros porque en realidad somos jugadores mexicanos, ¿no? Que estuvimos en la liga, que tuvimos la oportunidad quizás de ir a Europa, de mejorar y representar al país, pero todos tenemos la necesidad y la obligación de hacer que México tenga un torneo importante. Bueno, yo creo que habrá que ir pensando en estos partidos de preparación primero para sacar conclusiones, seguir corrigiendo cosas, seguir creciendo como equipo y adaptarnos a lo que queremos. ¿Qué te dice enfrentar en la ronda de grupos a Chile, que sin duda va a ser un país muy difícil por ser el país local? Sí, es un aliciente más para nosotros el enfrentarlos en su casa, siempre enfrentar a la selección que es la anfitriona es un gran escaparate y bueno, yo creo que hay que hacer grandes partidos porque ningún rival lo hace fácil. Bueno, yo creo que no hay que ponernos límites, habrá que pensar siempre en grande, en dar lo mejor de cada uno de nosotros para poder lograr llegar a la mano.